Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Programa para tocar temas importantes que tienen que ver con la vida de esta hermosa capital antioqueña. Hoy, con invitados especiales, vamos a hablar de la implementación de los cepos para mejorar justamente el tema de la movilidad, para combatir el mar parqueo en Medellín. Y trataremos temas que tienen que ver justamente con la movilidad aquí, en la capital antioqueña. Bienvenidos. Y para hablar sobre el tema, para hablar sobre la movilidad en Medellín y específicamente el tema de los cepos, tenemos invitados muy especiales. Están con nosotros Mario Ramírez, quien es el subsecretario de movilidad de Medellín. Bienvenido, Mario, muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buena noche a ti, a todos los televidentes, al concejal, a Iván. Muy bien, está igualmente el concejal Fabio Humberto Rivera, quien nos va a contar acerca de muchos temas que pasan justamente por allí, por el consejo, que hoy, entre otras cosas, tuvo un debate con algún aspecto, justamente, del sistema de transporte, no solo en Medellín, sino en el Valle de Aburrá. Concejal, bienvenido. ¿Qué tal? Juan Guillermo, a usted y a todos los televidentes, pues, una muy buena noche. Lo mismo a Iván, que con su análisis, que permanentemente hace, de los estudios que también hace sobre el tema de movilidad de la ciudad, nos va a aportar mucho. Y a Mario, que viene implementando medidas, ejecutando medidas, encaminadas a mejorar, precisamente, la movilidad en la ciudad, desde el respeto a la norma, desde la formación, la educación, pero también desde el acatamiento de las normas. Y está con nosotros el profesor Iván Sarmiento, profesor universitario, investigador, experto en temas de movilidad y en temas de transporte. Siempre con algunos estudios, investigaciones, cifras, tendencias muy interesantes, que nos van a enriquecer enormemente esta discusión. Profesor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Guillermo. Aquí, de parte de la Universidad Nacional, quiero, pues, aportar a esta discusión. Y buenas noches a todos. Nos encanta, además, el aporte de la academia, porque siempre es un aporte muy interesante y un aporte supremamente sustentado. Vamos a hablar primero de la implementación de los cepos como una medida para intentar, por lo menos, mitigar el tema del mal parqueo en Medellín y, por supuesto, sembrar cultura sobre el tema. Y yo quiero comenzar, subsecretario, pues, explicando un poquito el proceso como tal. Realmente, ¿qué es un cepo y cómo funciona? Ya prácticamente desde hace una semana en Medellín. Perfecto. ¿Qué es el cepo? El cepo es un dispositivo que permite el bloqueo del vehículo que se encuentre mal estacionado. Este dispositivo se pone en una de las ruedas o llantas delanteras del vehículo y impide, de alguna manera, que el vehículo inicie su marcha. ¿Por qué se implementa? Por vehículos mal estacionados en la ciudad de Medellín. Tomamos esa medida. Arrancamos ya de manera sancionatoria el miércoles de la semana pasada. O sea, ya llevamos hoy ocho días de implementar la medida. Y al usuario se le informa que su vehículo ha sido bloqueado colocándole un sticker en el vidrio delantero del vehículo para que tenga la mayor visibilidad y obviamente pueda ver el dispositivo que es de color amarillo puesto en su llanta. Claro. Cuando una persona sale del sitio en el cual estaba y llega a su vehículo y lo encuentra con el cepo, ¿qué hace entonces? Entonces, ¿cuál es el proceso ACX? Bueno, en esta sticker que es bastante grande, es de 60 centímetros por 30, tiene toda la información para poder solicitar el desbloqueo del vehículo. Primero, le es el sustento legal, el por qué está bloqueado su vehículo, bajo el Código Nacional de Tránsito. Se encuentra también una información donde le dicen su vehículo ha sido bloqueado y tiene tres mecanismos para solicitar el desbloqueo. Uno es una línea fija que funciona a las 24 horas del día, otra es una línea celular a la que pueden llamar o también tenemos un código QR que son esos códigos, un cuadrito lleno como desordenadito de... Eso es el código QR que pueden descargar la aplicación Cepos Medellín a través de cualquiera de sus teléfonos inteligentes o Smartphone. Esta la pueden bajar tanto para iOS o el iPhone como para el dispositivo Android. Descargan el aplicativo y ahí le empieza a indicar cómo debe leer el número del CEPO, tiene la cámara así activa, bueno, le hace todo el proceso y ya con eso queda la solicitud del CEPO, del retiro del CEPO. A los 30 minutos más o menos estamos calculando por tardar, está llegando el vehículo junto con la autoridad de tránsito, le piden los documentos del vehículo y se procede a hacer la sanción pertinente que en este caso es un C2 que equivale a vehículo mal estacionado y se le coloca, tiene un costo de 15 salarios diarios legales vigentes, mínimos legales vigentes. Esto mal contado son 362 mil pesos, es una sanción pues bastante onerosa que no quisiéramos que tuviéramos que llegar a ese momento. Ya cuando la persona firma el comparendo se le retira del CEPO, se coloca nuevamente en el vehículo que tenemos destinado para esta actividad y ya el vehículo se puede ir. Claro. Concejal, dice el subsecretario Mario Ramírez que uno no quisiera llegar como autoridad, digamos, a este tipo de cosas y en general la ciudad no debería tener que llegar a esos extremos, todo debería ser más una cultura del buen manejo, del buen parqueo, pero la verdad estamos en algunos momentos violando no solo la normatividad sino realmente llegando a extremos absolutamente inaceptables. La ciudad es una ciudad muy compleja, Juan Guillermo, aquí cuando vamos a fútbol todos somos árbitros y decimos, eh, ahí había penaltis, todos somos entrenadores, decimos ¿por qué no entro a Julano? Sí, sí. Y todos somos goleadores, eh, pero como no hizo el gol, es muy complicado, es una ciudad con lupa de todos los ciudadanos y eso está bien, no está mal, pero la ciudad reclama autoridad y el CEPO podría ser, podría ser una actividad de autoridad, como también reclaman que haya guarda aplicando la autoridad. La comunidad en los barrios dice, bueno, ¿cómo me parquean en mi andén en la moto, parquean en el jardín en la puerta de un carro, o en las vías inclusive sin dejar posibilidad de, de pasar un niño, un anciano o cualquier persona que vaya a utilizar el andén? Y la gente está reclamando a toda hora que nos respeten el espacio público. Me han estado llegando fotos de algunos barrios donde ya hay una cantidad de carros viejos acabados que ya no tienen ni motor, que están abandonados en las vías, en los barrios populares. Entonces la gente quiere autoridad, pero hay un mapa que yo quiero para que, para que Iván también entre ahí a analizar, y el mismo, Mario y usted y los televidentes, es un millón trescientos mil vehículos en la ciudad. Un POT que lleno de buenas intenciones no exige que se tenga parqueadero en las casas. Un POT que lleno de buenas, hay una intencionalidad, pero ese es un efecto real. En la mayoría de barrios populares la gente ya tiene carro y moto, pero no tiene como exigencia de POT tener parqueadero. Entonces el carro va a la calle. Y también hay en las zonas donde le ponen el C, pues más que todo en las zonas comerciales o en las zonas residenciales donde la gente tiene gran capacidad de llamar y reclamar o cercana a los restaurantes, hay abuso al parquearse habiendo cerca celdas de parqueo o habiendo cerca parqueaderos. Entonces ahí hay un problema de madre mía y es que la ciudad, con eso termino para que el debate más bien continúe, la ciudad se volvió un parqueadero público. Y solo tenemos dos mil o tres mil celdas para cobrarle parqueo. Con esos recursos podríamos perfectamente hacer más espacio público si lo aplicáramos como se aplica en París o en cualquier otra ciudad de Europa en donde tú pagas y vas a parquear en la vía. Pero la vía está seleccionada técnicamente y estudiada técnicamente para que tenga parqueo en celdas. Y lo otro, el tema de peote, que es un análisis que podríamos hacer en este o en otro debate. Muy bien. Justamente sobre todos esos temas hablaremos para sacar conclusiones realmente de qué es lo que está pasando en la ciudad con el tema del parqueo. Profesor Iván Sarmiento, este tema de los cepos funciona bien en otros países. ¿Qué experiencias hay de prácticas similares? El uso de los cepos ya es bastante conocido en el mundo de hace más de 30 años. Es usado en Europa. En Barranquilla se usó hace 20 años. En Bucaramanga se empezó el año pasado y este año pues ya desde septiembre pues en Vigado y ahora Medellín. O sea, ha vuelto a resucitar el tema de los cepos, pero es una práctica que ya era conocida y complementa pues las anteriores de la grúa y de las multas a través de fotografías. Yo creo que se necesita un poco de todo porque también hay limitación en la capacidad de guardar vehículos mal parqueados en el municipio. El municipio tiene problemas de patios, no le caben los vehículos, solo tiene siete grúas, creo. Bueno, ya estamos un poquito más creciditas. O sea, que la gente sepa que también hay sanción y tiene razón. Cerca de 67 mil vehículos fueron inmovilizados en el 2017. Correcto. De manera que nosotros estamos ejerciendo el control y ahora con los cepos pues hay unos complementos que evitamos. Sí, es la multa más abundante, pues es una de cada cinco multas es la de parqueo. O sea, que hay más de 300 mil multas al año en Medellín. Pero si se multan 60 mil vehículos al año, eso es poco porque eso puede ser lo que se parquea mal en un día en Medellín. 60 mil vehículos prácticamente pueden estar mal parqueados en Medellín diario. Pero también hay que decir que hay problema de parqueaderos. O sea, hay un déficit de celdas de parqueo. Y también hay un problema de falta de cultura de uso de parqueaderos porque también si los parqueaderos se usaran un poco más, podrían rotar más y no fuera tanto la deficiencia. Yo creo que también hay que señalizarle al usuario cuáles son las vías donde no debe parquear. Las vías arterias, las vías colectoras, por donde circulan los buses, por donde haya ciclorrutas, por donde haya una señal. Para no desgastarnos en la energía de los recursos escasos, porque solo son 100 cepos, solo hay 200 guardas por turno, solo hay una decena de grúas, pues no podemos tirarle a todo. O sea, yo creo que hay vías de servicio en los barrios donde se puede parquear a un solo lado siempre y cuando la vía sea ancha lo suficiente, no se obstaculice la movilidad, no se parquee en doble fila. Pero las vías arterias y colectoras hay que protegerlas porque por ahí es que se mueve toda la masa de la movilidad de los buses y de los grandes flujos de la ciudad. Claro. Subsecretario, yo creo que ese es un tema muy interesante porque muchas personas pueden decir exactamente o plantear esa misma inquietud. Bueno, entonces, ¿dónde sí me puedo parquear? Yo creo que es muy importante que quede limitado y definido para nuestro televidente dónde se puede y dónde no se puede parquear en Medellín. Perfecto, Juan Guillermo. Eso es cierto que debemos tener señalizado y las vías en la ciudad de Medellín están señalizadas con vía arteria. Nosotros tenemos 276 vías priorizadas en la ciudad, están debidamente identificadas. Tenemos incluso señales de prohibido parquear en piso y vertical en muchos sectores de la ciudad que incluso podríamos omitir porque la vía es arteria. Les pongo un ejemplo, Carabobo. Entre San Juan y la 33, son vehículos mal estacionados. Es una vía arteria. Yo creo que la gente conoce, Juan Guillermo, Iván, y usted me corrige si no. Cuando uno deja el carro mal estacionado, uno sabe qué pecado está cometiendo, sabe que está obstaculizando la vía. Se va muy intranquilo, sí. Se va intranquilo y ya después da una cantidad de excusas cuando llegamos nosotros. Entonces, es importante la señalización, pero yo creo que la gente también tiene sentido común. Entonces, una vía como Carabobo, que está llena de mal parqueo, nosotros tenemos la señalización y uno le dice a un ciudadano, ¿y esta señal qué? No, pero es que el del trapito rojo me dio que aquí me podía hacer. O sea, como si fueran autoridad. Yo creo que la malla vía de la ciudad de Medellín se requiere para la movilidad. Un millón trescientos mil vehículos estamos circulando en la ciudad. Es increíble que todavía parqueemos en esos letreros de prohibido parquear, en vías arterias, en los andenes, en las zonas verdes, y como que no, como que no estamos. Pero yo les comentaba, sesenta y siete mil vehículos, más de sesenta y siete mil vehículos fueron inmovilizados el año pasado. Cerca de trescientos mil comparendos seguramente por C2, o sea, por mal parqueo, por mal estacionamiento. Seguiremos trabajando con el tema de señalización. Y yo no quiero dejar pasar el tema de las celdas. Las zonas de estacionamiento regulados se hicieron para desestimular el uso del vehículo particular. Nosotros tenemos que desestimular esto y favorecer otros sistemas de transporte, como es el sistema masivo, el transporte público colectivo, y obviamente el individual legalmente constituido, que es el taxi. A eso le estamos apostando con las zonas de estacionamiento regulado. Mencionadas París. París recibe por parquímetros más de cuatrocientos millones de euros anuales por ese estacionamiento, porque las viviendas en París no tienen estacionamiento por su tiempo de construcción. Entonces la gente estaciona ahí, pero es responsable en saber que tiene que pagar eso. Acá la evasión, incluso muchas veces en las zonas de estacionamiento regulado, estamos teniendo esa dificultad. O buscan las viajas cercanas para evitar ese parqueo, dejando el vehículo ahí. Y muy importante lo que mencionabas, hay sitios indiferentes de los barrios que se pueden dejar, pero colocan un vehículo a un lado y a otro, y después quieren que pase el bus, que pase el carro recolector de basuras, el taxi, no pasan. Entonces, bueno, ahí es donde se nos presentan otra serie de incidentes y por eso tenemos que recurrir a estas otras medidas, que aparte de todo, tuvo una pedagogía grandísima. Nosotros tenemos 54 educadores viales haciendo todas las campañas, incentivando a utilizar bien el vehículo, a dejarlo estacionado, pero acá la cultura del no pago, de querer dejarlo y sacar cualquier cantidad de excusas. Es que estoy recogiendo a alguien, es que no me demoro que me van a bajar una caja, un sofá, que son solo cinco minutos. Es que entiendan que un solo vehículo en un carril está obstaculizando la vía y la circulación de todos los vehículos que están detrás por ese carril. Entonces, está comprobado en Medellín entre el 40 y el 70% de la malla vial está siendo mal utilizada por los vehículos que necesitamos erradicar. Ese dato nos dará pie para comentar un poco más adelante el tema ya en sí de la movilidad, pero hay una palabra, concejal, que ya se ha mencionado varias veces en esta mesa y que acaba siendo la llave de la solución, que es la cultura. Definitivamente todos estos temas derivan en eso, en una cultura nefasta, que es la cultura de elevación, de hacernos los locos, de no responder o brincarnos la normatividad, pero al mismo tiempo el lado contrario, una cultura ciudadana que debe de alguna manera aportarle a un mejor funcionamiento de la ciudad. ¿Cómo impactar más en esa cultura? ¿Cómo sembrar más esa cultura en el medellinense consejal Fabi Humberto Rivera? No es fácil porque cuando usted le pregunta a una secretaría como la Secretaría de Movilidad cuánto invertimos en educación, ellos plantean que este año son 6.200 millones de pesos y eso es 6.200 en un presupuesto de 5.6 billones. O sea que eso es una bobaita. Cuando hemos detectado que el grave problema de la ciudad es incultura y respeto a la norma, vivir en la ilegalidad, pasarse las normas por la galleta, ocupar el espacio público, invadir el espacio público y eso que no nos hemos metido en incidentes todavía de tránsito en donde el tema es más grave. Pero digamos que el cepo también, la fotodetección, el que la grúa se lleve el carro, el guarda de tránsito también, así sea con garrote, también están educando. Sí. Porque eso es una frase que no debería acuñarse hoy, pero antiguamente decían la letra con sangre entra. Y es esa persona al que le ponen el cepo, no solo a él le dice hey, no se vuelva a parquear así, sino que los que están ahí viendo el cepo ya no se van a parquear. Sí, sí, claro. Pero eso va educando muy tímidamente, es muy pequeño. En la fotodetección yo creí que eso iba a enseñar y resulta que cuando nos exigieron exigieron y de buena fe caímos en esa carreta de que anuncie que 100 metros antes que está la fotodetección, lo que hicimos fue decirle a la gente, viole la norma y cuando vaya a estar cerquita a la fotodetección, desacelere. Entonces la persona anda a alta velocidad y solo frena cuando está llegando. Es más, todo el mundo dice, hey, acórdate que está la cámara, bajale, bajale, bajale. Hasta la tecnología hoy. Sí, sí. ¿Por qué le dicen bajale? Pues porque viene a 100. Claro. Porque viene a 100. Entonces en ese sentido le hacemos trampa. Ahora los mismos que manejamos en Medellín, cuando van a Miami manejan con una cultura enorme, porque allá se la descuentan de la tarjeta de crédito. Ah, no tiene que... Allá es de una... los 100 dólares, los 200 dólares, los 300, pero se los debitan. De uno. Eso llega la persona a Medellín, ay, cuen madre, me sacaron 300, ¿qué pasó? Te lo pasaste allá y allá dejaste la tarjeta de crédito en el rentacar. Entonces, educación, cultura es necesaria, pero también autoridad. Pero hay otras normas que yo planteé al principio, Iván, sería bueno que las complementara, Mario, y es que hicimos un POT para unas, para Bruselas. Y no lo hicimos para Medellín. No estimulamos la construcción de nuevos parqueaderos. Y el estímulo es muy mínimo, porque no cobrar predial unos años, eso es muy mínimo. O un industria y comercio unos años, eso es muy mínimo. Segundo, podríamos avanzar, no solo París. En Estados Unidos muchas de las ciudades tienen o alto costo de los parqueaderos para desestimular precisamente el uso del carro particular y que llegues a Manhattan en metro. O también tiene mucha celda que le paga para crear, generar más espacio público. Pero además, en la construcción de vivienda se exige tener parqueaderos. Así que, ¿cómo permite usted que en el poblado vayan a construir cuatro o cinco apartamentos sin parqueaderos cuando todo el que vive en el poblado tiene mínimo dos o tres carros por familia? Eso es un imposible. Pero además nos equivocamos. Creemos que en los barrios populares no hay el Toyota cuatro puertas, pero si está el de la marca media, vaya a cualquier barrio de Medellín, hoy en la noche y están las calles invadidas con carros parqueados en la vía, en la calle y las motos parqueadas en la calle. Claro. Profesor, decía el concejal Fabi Humberto Rivera que era bueno complementar y efectivamente, ¿cómo complementamos ese conjunto de medidas de sus estudios, de lo que se conoce en el mundo entero? ¿Qué más podemos hacer para mejorar ese aspecto del mal parqueo que luego, y lo veremos un poco más adelante, conlleva, como bien decía Mario hace un ratico, ya problemas también en la movilidad? Todo debe hacer parte de una política de movilidad, o sea, no podemos estar atacando los problemas solamente puntualmente. Ahora el parqueo, más tarde la velocidad, otro día, pues entonces el respeto a la cebra, sino que debe ser todo hacer parte de una política de movilidad que ponga en el centro de la movilidad, pues al peatón primero que todo, que es casi una tercera parte de la movilidad de Medellín. El transporte público como eje de la movilidad, sobre todo el metro, con los sistemas complementarios masivos y el bus, que van a mover casi otra cuarta parte de la movilidad. Entonces, estos dos sistemas, el peatonal y el transporte público, deben estar en el foco del eje de las priorizaciones. Por eso, donde haya rutas de buses, no debe haber parqueo, no debe haber parqueo en la vía, y eso es marcar una prioridad, una política. El otro aspecto es que el vehículo privado, pues no puede ser satanizado, tiene su espacio en la ciudad, pero sí debe ser restringido, debe ser limitado, y debería haber parqueo, yo creo que ahí la ciudad se equivocó al no poner parqueo, exigir parqueadero en los hogares, en los barrios, eso debería revisarse en el POT, porque el parqueo no se controla en el origen de las casas, en las casas debe haber parqueadero, lo que se debe controlar es en el destino, o sea, que en las zonas de más atracción, allí se pongan altas tarifas, se pongan límites, y la ciudad necesita también una aplicación donde la gente por su celular pueda ver si al sitio donde va hay parqueo o no, y haya celdas que pueda reservar o que pueda definir su viaje desde antes de salir, ve, no hay parqueo, entonces no me voy hoy en el auto, me voy en taxi, me voy en metro, me voy en otra cosa, o no voy, o voy más tarde, o muevo mi agenda, o tomo una decisión con base en la disponibilidad de parqueo, pero no es que voy a ver qué encuentro y si no encuentro lo dejo donde quiera, entonces tenemos que ayudarnos con tecnología para esa toma de decisiones, para que la movilidad sea más inteligente, y seamos inteligentes y no nos dejamos poner la multa, porque las multas se van a duplicar, o sea, ahora mismo son 200 multas diarias de parqueo, y con los cepos que son 100, si le pones dos cepos al día, eso se va a duplicar, entonces allá veremos nosotros si nos queremos dejar poner esas multas habiendo parqueaderos o habiendo otras opciones de movilidad, entonces todo debe girar en torno a una política y en torno a unos objetivos claros. Muy claro, muy claro ese planteamiento, y realmente eso es lo que queremos, buscar soluciones, caminos de salida a una situación que realmente ha ido generando ya un conflicto permanente en la ciudad por el tema del parqueo. Tema sobre el cual volveremos en unos segundos aquí en punto de giro el programa de opinión y análisis de telemedellín, pero queremos igualmente que ustedes participen con nosotros y que a través del numeral punto de giro tm nos cuenten cómo creen que va a impactar realmente este procedimiento de los cepos y que igualmente nos cuente en cuáles sectores realmente usted vive el drama del tema del parqueo donde se está generando un mayor inconveniente en Medellín con el tema del parqueo. Ya regresamos. Continuamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de telemedellín hoy hablando sobre el tema de los cepos como una medida para desestimular el mal parqueo en Medellín y por supuesto hablando un poco también de la movilidad en la capital antioqueña. Subsecretario, ¿cómo funcionan las CER, esas zonas de estacionamiento regulado? Bueno, las zonas de estacionamiento regulado tenemos 19 zonas establecidas en la ciudad donde la persona estaciona su vehículo en una de estas celdas, un impulsador se acerca, se paga una tasa de uso que varía el valor de esa celda según la zona porque eso se hace un estudio de los costos de los parqueaderos públicos que estén habilitados en el sector y ahí se saca un promedio y nosotros debemos cobrar por encima del 70%. Muy bien. No podemos cobrar por debajo para no hacer una competencia precisamente con estos estacionamientos legalmente constituidos. ¿Qué hacemos luego de eso? La persona debe cancelar esa tasa de uso por anticipado, que aquí había una mala costumbre y es no, cuando yo salga le pago. No, tiene que ser por anticipado y no es que le pago una hora y si me demoro tres pues cuando venga le pago las otras dos. No, en el momento, en el minuto 61 ya está mal estacionado. Esa celda se convierte en un prohibido parquear y puede llegar a ser objeto de sanción cuando llegue la gente de tránsito. Entonces invitamos a que la gente entienda que estas zonas de estacionamiento regulado se facilitaron en la ciudad utilizando la malla vial, pero debemos pagar una tasa de uso por estacionar en este sector y poder favorecer los sectores comerciales que mencionaba el concejal, que puedan tener los clúster gastronómicos o industriales en algún sector como comerciales. El sector también, por ejemplo, el centro, San Benito, otros sectores también de la salud en los que los diferentes asistentes puedan tener una alternativa de estacionamiento rápidamente, una consulta que puede demorar una hora y siquiera la comodidad de su vehículo tengan donde estacionar. Esa es la medida, hay un impulsador, deben cancelar su tasa de uso y perfectamente estacionar en ese sector. Eso significa que aún estando en una celda de esa naturaleza, uno puede ser objeto del cepo. Por supuesto, Juan Guillermo. Ya hemos tenido esa experiencia en la zona que nosotros conocemos como Ciudad del Río, que es una de las zonas de estacionamiento regulado que ingresó el año pasado. Nosotros el año pasado ingresamos tres zonas y donde estamos teniendo esa situación y es que la gente no paga la tasa de uso y ahí tenemos que llegar a sancionar. Esa es una de los objetos de sanción. Llegamos, ponemos el cepo y esperamos a que la gente llegue, no solo que pague la tasa de uso, sino que obviamente va a tener su comparendo por mal estacionamiento. Claro. Concejal, ¿sería viable de alguna manera ampliar un poquito ese número de celdas de estacionamiento regulado, sobre todo en zonas donde ya prácticamente el uso se tomó esa vía pública? Yo diría no solo que es viable y no es poquito, supera en un estudio hecho por los trapitos rojos. Ya está demostrado en un estudio de mercadeo de ellos que la ciudad está llena de sitios que merecen zonas de parqueo regulado, celdas de parqueo regulado. Pero además yo lo he planteado como propuesta. Mire, no tienes que sacar el trapito rojo, vuelva un operador de parquímetros. Pero ya está demostrado donde ellos están es porque comercialmente da rentabilidad. Ellos no se hacen donde se parqueó un carrito al día. Entonces, aquellas zonas yo las estudiaría desde la Secretaría de Movilidad, las legalizaría si no me afectan el entorno barrial y lo que haría es que esos trapitos rojos los volvería operadores de parquímetros. Así que la ciudad no necesita siquiera estudios, contratar ni a la nacional ni a nadie. Esos perracos saben dónde hay mercado. Y si no, le pregunten a un trapito rojo por qué se hace donde se le parquean 300, 400, 500. Ya lo saben. No estoy diciendo aquellos sitios donde hay un espectáculo público como la Macarena o un partido de fútbol, que eso es ocasional o es por el partido. Pero es muchos sitios de la ciudad. Vea, la 53 en San Clemente, eso es un parqueo permanente. Usted tiene que evaluar la zona de comidas de Laureles. El parqueo es toda la noche mientras la gente se baja a comer. Así que hay mucho donde yo crecería esas zonas, cobraría. Y la multa para el que no paga, claro, tiene que aplicarse en todas las partes del mundo, Iván. Si usted no le echa la moneda, la maquinita y llega y lo ven que está atrasado, le dejan su parte. Se la aplican. Así que aquí también la multa. Claro, uno ve a la gente saliendo del restaurante o de donde esté con sus moneditas porque sabe que se le está terminando. Que se le está terminando. Que se está terminando ya el tiempo. Sí. Sobre todo que hay una cosa muy importante, de alguna manera, ligándolo a una respuesta anterior, profesor Sarmiento, y es que si en una vía en la cual ya tradicionalmente están parqueándose los vehículos, se ubican las celdas adecuadamente pintadas, pues se va a evitar lo que usted planteaba. Que haya un lado y al otro y que eso vaya a afectar no el tema del parqueo, sino el tema de la movilidad. Así es. Nosotros ya realizamos el estudio para la Secretaría. Para la Secretaría de Movilidad. Pero el de los trampitos no costó, no costó nada. Y con ayuda de la Secretaría, pues se estudiaron unas zonas que ya tenían identificadas y más o menos la ciudad, pues tiene planteado llegar a unas 10.000 celdas de estacionamiento regulado. Entonces, eso sí va a crecer. Pero lo que nosotros recomendamos desde la universidad es que la ubicación de la celda se haga en vías que tengan un ancho suficiente para que, colocando la celda a un lado, queden los dos carriles de circulación. Porque de lo contrario, pues estaríamos siendo contradictorios y yendo en contra de la movilidad. Entonces, hay vías anchas, por ejemplo, en Laureles o en otros, en algunas otras zonas, donde esto es posible de insertar una celda y no robarle espacio a la movilidad. Entonces, hay esa posibilidad y es casi que de justicia que se cobre algo por el uso del espacio. Primero, para que no se abuse del espacio. Y segundo, porque ese espacio público le costó dinero a todos los contribuyentes, se hizo con los impuestos de todas las personas y nadie está llamado a apropiárselo, a adueñárselo, que porque paga un impuesto en su automóvil de 300 o de 600.000 pesos al año, que son 2.000 pesos diarios, entonces yo soy dueño de la calle frente a mi casa. No. O sea, hay que contribuir a la ciudad por el uso del espacio. Entonces, eso es más democrático que la persona se haga dueño de un espacio que no le corresponde. Claro. Eso es una de las cosas que más nos ocurre, Iván. Muchas gracias por esa precisión. La gente cree que el antejardín o que su zona verde y que el frente de su residencia o local comercial es de su propiedad. Y muy mejor explicado imposible por el profesor Iván, eso es espacio público, es para el disfrute y uso de toda la comunidad. De manera que el estacionar un vehículo llegan hasta tener carpa, o sea, ya lo dejan ahí permanentemente. Entonces serán objeto de sanción. Y claro que nosotros tenemos esas zonas de estacionamiento regulados ya debidamente estudiadas para saber la cantidad de celdas que se puede contar en la longitud de la cuadra y también que no vayamos a obstaculizar el ingreso a edificios, a parqueaderos. Bueno, tenemos en cuenta como varias zonas para poder montar. Caso concreto en el poblado como Astorga, que si ustedes ven hoy es una problemática, una cantidad de hoteles, notarías, comercio, clínicas, teniendo este estacionamiento de una manera desmedida. O zonas como en Laureles, que ustedes lo mencionaban ahorita. Muchas de esas zonas o mal parqueo se generan en vías arterias. Pero por costumbre, por mala disposición o cultura que tenemos nosotros, estamos haciendo mal uso de esa malla vial y son objeto de sanción. Y los cepos no son la única alternativa. Nosotros venimos a través, siempre hay autoridad de tránsito presente, siempre la autoridad de tránsito para imponer la sanción. También tenemos lo que es los vehículos de fotodetección que van pasando y también van generando esto. O ya el ejercicio pues del agente de tránsito con una grúa, que si son más de siete, muchas más. Pero me dejó preocupado, perdón, ese tema de que si me paso de la hora en una celda, ¿tengo el chance de renovar mi recibo para estar otra hora adicional? Claro que sí. Hago la claridad si de pronto no fui muy específico en el asunto. Sí, porque comer a la carrera tampoco. Sí, por eso lo digo. Pero si tú tienes esa tranquilidad, concejal, cuando tú llegues a la celda, tú ya sabes más o menos cuánto te vas a demorar. En Estados Unidos, como que vos si tenés claro cuánto te vas a demorar, ¿cierto? Entonces, estacionas tu vehículo. Si te vas a demorar una hora y cuarto, pague las dos horas. Esa es la comodidad de tener un vehículo y es nuestro deber estacionar adecuadamente ese vehículo. Pero para el caso concreto que me preguntan, yo estaciono, debo cancelar una hora anticipado. Si me va a demorar hora y cuarto, al minuto 61, ya estás mal estacionado. O sea, tienes que llegar y generar... No tienes que mover tu vehículo. Es más, puedes permanecer las seis, ocho horas. No tienes que volver a buscar ni a hacer fila. Nada de eso. Muy importante la claridad. Sí, sí. Esto no había sido muy específico en la apreciación. Pero las zonas de estacionamiento regulado son una alternativa en estos sitios que se han desarrollado clúster. En el caso concreto Manila, es un clúster gastronómico y empresarial donde una cantidad de empresas ya tienen su sede en estos sectores. Entonces, facilitamos las zonas de parqueo y no tener que llegar con el tema de sancionatorio de los cepos. En Manila, por ejemplo, calles estrechísimas y habían hasta dos vehículos, no pasaba ni una moto. Créame, Juan Guillermo, no pasaba ni una sola moto por la mitad. Entonces, ya con estas zonas de estacionamiento regulado limpiamos eso. Con las vías arterias, tenemos que hacer esa evaluación. Mencionábamos, por ejemplo, la avenida Jardín, la avenida Nutibara, la mencionaban ustedes ahora, donde es una vía amplia y que nos da para esa capacidad de tener los dos carriles, pero tendríamos que hacer lo que llamamos bahías de estacionamiento para poder cambiar esa destinación y poder permitir el estacionamiento, así sean zonas de estacionamiento regulado. Muy bien. Y en esa estamos. ¿Cuáles son esas zonas más complicadas? Porque hubo realmente un estudio para determinar dónde aplicar con mayor fuerza estos procedimientos, María. Bueno, nosotros tenemos unas zonas priorizadas para el tema de los cepos, concretamente. Toda la ciudad obviamente es objeto de control por parte de la autoridad y los agentes de tránsito que lo hacen de manera increíblemente bien. Pero priorizamos con los cepos cinco zonas. Básicamente todo el poblado, aunque es como la centralidad de la comuna 14. Estamos también en la comuna 11, que es Laureles Estadio. Entre estas dos comunas se mueve cerca del 70% de los vehículos que circulan en la ciudad de Medellín. De manera que estamos priorizando estas zonas. Tenemos también la avenida Guayabal, por decir algo, que todo ese comercio también nos generó mal parqueo. Y bueno, estamos también priorizando esta. El sector de Belén, todo el parque de Belén, la carrera 76, la avenida, la calle 30, con el corredor del MetroPlus, que es una calle que si bien quedó suficientemente amplia para la circulación, tenemos muchos vehículos que creen que pueden estacionar y bajarse en unos minutos. Créame que la sanción es igual por cinco minutos que por tres horas. De manera que no hay excusas. Me queda faltando una. El centro de la ciudad. El centro de la ciudad es el corazón de nosotros. Cerca de un millón doscientos mil peatones llegan al centro diariamente. De manera que todo lo que vehículos mal parqueados nos generan también riesgo en la accidentalidad, que no queremos tampoco. Y es un objeto grande de nuestro control. Estamos muy focalizados ahí. Y recuerden que todo el transporte público colectivo de la ciudad llega al centro a través de las diferentes cuencas. Y por eso lo decía el profesor ahorita. Hay que privilegiar, favorecer el transporte público colectivo. Perfecto. Tema muy interesante. Le agregamos unos sitios. Mientras vamos a unos mensajes, aquí le hacemos una listica. Enseguida se los decimos para que allá la gente vea que. Muy bien. Por ejemplo, Metro Plus en la 45. Por ejemplo, la 68 en Castilla. Por ejemplo, la 33 en Belén. Por la Borelis, ahí esa parte. Ahí estamos tomando atenta. La 80 está ocupada. Porque realmente es un tema bien interesante que, como vemos, implica enormemente bajar los niveles de movilidad y complicar muchísimo la vida de la ciudad. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través del numeral punto de giro TM. ¿Cómo cree que va a impactar este tema de los cepos en el mal parqueo? ¿Y cuáles son los sectores donde usted vive el drama de no poderse parquear? Ya regresamos en Punto de Giro en Telemedellín. Continuamos ya en la parte final de Punto de Giro y tratando el tema del parqueo y el tema de la puesta en marcha del proceso de los cepos en la ciudad de Medellín. Como entramos a la parte final, y es muy importante concluir constructivamente, concejal, ¿qué hacemos? Más allá de esta medida, ¿qué se le ocurre? ¿Qué deberíamos poner en marcha en Medellín para, por lo menos, mitigar, reitero, este problema que es de difícil solución? Avanzar con presupuestos apropiados. Todo el tema del sistema integrado de transporte. Tiene que ser integrado con tarjeta única, con recaudo único, con movilidad inteligente, con control de flota, pero que llegue a toda la ciudad e integrado, bus particular, al metro plus, al metro, al tranvía, para que la gente use más el sistema integrado y use menos el carro particular. Eso es lo primero. Lo segundo, por POT, pero cuando digo con presupuestos adecuados, hay que invertir billones de pesos en ocho o diez años en esta ciudad. No puede seguir siendo amiaíto es el metro plus. Lo empezamos en el 2003 y apenas estamos ahora pensando hacer metro plus en la oriental y metro plus la Ucorte y la Ularca. Segundo, educación. Tercero, respeto a las normas. Cuarto, nosotros tenemos que bajarnos y caminar más, los ciudadanos, bajarnos del carro y caminar más. Para ir a misa a cuatro cuadras no hay que llevar el carro particular. Para ir a la peluquería a siete cuadras de la casa no hay que llevar el carro particular. Para ir a comer un habitante laureles, para ir a comer a ocho cuadras no tiene que llevar el carro particular. Así que, en ese sentido, y autoridad. Obligatoriamente se exige autoridad en esta ciudad. Por POT tenemos que replantear el tema de los parqueaderos. No podemos seguir construyendo por toneladas vivienda. En Los Colores, donde yo vivo, es un barrio muy lindo. Sin embargo, ya la gente está haciendo ocho, diez, doce apartamentos sin parqueadero. Entonces, todo el barrio de Los Colores se volvió un parqueadero en la calle. Así que, hay muchas cosas por hacer, pero necesitamos implementarlas como una política pública de movilidad, como lo plantea Iván. Profesor, si usted es un estudioso de toda esta problemática en el mundo, ¿qué aplicamos en Medellín? Sí, como decía el concejal, primero que todo la cultura, el transporte público y el tema del control. Pero también hay que tener cuidado que las políticas tienen que ser muy integradas con otras áreas. Por ejemplo, el tema de la seguridad. La gente tiene miedo en Medellín, no quiere caminar. La gente que tiene autos se siente intimidada, agredida, se siente temerosa. Entonces, hay que darle seguridad a la ciudad también para que la gente camine. Hay que descontaminarla para que la gente camine y monte bicicleta. Porque también sería contradictorio decirle a la gente, vaya, camine y respire el aire que está contaminado. Entonces, ahora que hubo la emergencia ambiental, pues se puso un pico y placa de seis dígitos. Vimos cómo, debido a que la gente tuvo que dejar el auto y la moto en gran cantidad, el metro subió el número de pasajeros en un 10% y, bueno, vimos que lo llevamos al límite. Entonces, se necesitan más trenes, se necesitan más líneas de metro, se necesita la línea F, el ferrocarril de Antioquia. Se necesita ir cambiando la flota de buses por buses limpios, por buses que utilicen combustible limpio, que sean de motores más eficientes. Ojalá en el futuro podamos llegar a buses eléctricos. Y complementando esas redes de camineras y de ciclorruta para que la gente con un aire más descontaminado, una mayor seguridad ciudadana, podamos sentirnos tranquilos para usar modos más sostenibles. Y ya la gente va a empezar a utilizar tecnologías para planear su viaje, hacer teletrabajo, horarios flexibles, vehículo compartido, etc. Claro, realmente un enfoque muy integral del tema. Juan Guillermo, una chiva, una chiva, porque Iván lo lleva a la academia. El acuerdo 58 es una iniciativa mía, exige que esta municipalidad se programe para que en el 2030 el transporte público sea eléctrico, buses eléctricos en la ciudad. Acuerdo 58 del 2017, iniciativa de Fabio Rivera. Y ya se están dando pasos además en ese sentido. Y cierro, subsecretario, con un llamado, por supuesto, a la comunidad que entienda que estas normas, pues de alguna manera, claro, tienen un impacto directo, pero siempre lo ideal es que haya conciencia y que no haya que llegar realmente al tema de la multa, al tema de la intervención de la autoridad. Lo ideal sería que la propia comunidad se regular. Así es, yo creo que el tema, lo hemos mencionado todas las personas acá en el panel, es tema de cultura. Tenemos una responsabilidad en el momento en que adquirimos un vehículo particular. Tenemos que tener en donde estacionarlo, estacionarlo adecuadamente. Que entendemos que el espacio público es eso, público, es para todos, para el disfrute de todos. La responsabilidad la debemos asumir desde ese momento, cuando estacionamos. Y zonas de estacionamiento regulado, seguiremos trabajando en ella. Todo el tema de la alcaldía, pues viene trabajando con una movilidad segura y sostenible, a eso le estamos apostando. Pero bueno, son muchas las cosas que venimos haciendo, lo decías ahorita. Tenemos que atacar la informalidad, en esas estamos. Tenemos que atacar el tema del medio ambiente, en esas estamos. Tenemos el tema de, obviamente, el mal estacionamiento, tanto de motos como de vehículos, tipo carro. Regular el tema del transporte público, control de flota. Venimos trabajando con una cultura de la movilidad segura y sostenible, a eso le tenemos que apuntar entre todos. Y cada uno puede poner ese granito de arena. Estacionemos bien el vehículo y esperemos que nuestros agentes de tránsito, que hacen tan bien su labor, no tengan que llegar a hacer el control. Y en el momento en que lo tengan que hacer, por favor, aceptemos la autoridad. Hay que impartir esa autoridad y sin ninguna explicación adicional a la que estás infringiendo la norma, procederemos con el comparendo o el bloqueo del vehículo. Esa puede ser la conclusión de un tema tan interesante como este, el tema del mal parqueo en Medellín, que de alguna manera impacta enormemente en la movilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un tema que además debe generar una reflexión en todos y cada uno de los televidentes. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a continúen con la programación de Telemedellín. Feliz noche.